Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Adivinando el rango y esta vez con dos invitados muy especiales Invitados de The Grindor, Amion TGD, Flip Intense, muy buenas ¡Sí! ¡Let's go! Bueno chicos y chicas, vuelve esta serie, hacía un montón que no lo subía Aprovechando que estamos con el equipo, vamos a grabarla Bueno, ya sabéis el sistema, quien acierte el rango Tres puntos, si hay un rango de diferencia dos puntos y si hay dos rango de diferencia un punto Pero esta vez, atención, que Flip Intense ha dicho Quiero que lo hagas interesante Black, ¿qué es lo que vamos a hacer? El ganador se va a llevar el AK casi Blujem, que saqué el otro día con Tense Que es un AK que a Tense le interesa Y Flip Intense, ¿se lleva una Fizerpin y ahora quiere otro AK Flippin, por favor? No, 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 es para hacerlo más interesante, ¡let's go! Bueno chicos, ¿estáis preparados? ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Diós! ¡Es un hijo de puta! Vale, lo tenemos ¡Gamesclap, eh! Ojo, eso es como Faces, pero allí en Latinoamérica Va a flash, eh, mira ¡Ojo, buena flash! ¡Ojo! ¡Uuu! Yo digo águila ¿Un Flip Intense? Ya está, ya Suprem, suprem, suprem ¡Dialgo! Vale, vale, vale ¡Uuu! ¡Has adivinado! ¡Tense ha ganado! ¡Lol! ¡Sí, sí! ¿Tú qué has dicho, Flip Int? Yo he dicho suprem, tío Tú al pozo, vale Pues, Tense, tú tienes tres puntos, Job 2 y Flip Int al pozo ¡Venga! Y uno por participar, ¿no? Esto es como MasterChef Kids ¿Quién es como MasterChef? Venga, vas a darle a siguiente Uy, ¿cómo es esto? ¡Hostias, eh! Apuntaba la cabeza O sea, ahí ha habido detalles Esto parece cheto Esto es águila de Aurel Yo doble AK Y luego águila normal Vale Yo he tirado creo que para lo bajo bastante Águila normal ¿Sí? ¿Qué cabrón? ¿Es águila normal esta? Sí, es águila normal ¡Sí! ¡Guau! ¡Así! ¡Así! Y tú lo has dicho Laurel, ¿no? Sí, dos puntitos ¡Guau, pues yo he podido! Ahí yo creo que me he flipado Vale, pues yo creo Vale, pues Flip Int entonces Y... No, Flip Int 3 Yo 2 Y Tense creo que 5 O algo así Y Tense va volando Sí, sí Sí Uy Tenía... ¡Uy! Pero no te fíes, no te fíes No te fíes A ver Llevas ya la M4-1 ese ¿Ya eso? No te fíes Muy random Me avanza muy random Pero no te fíes Míralo, míralo No te fíes Al loro ¡Seri! 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 El Tense tiene ojo, ¿eh? Yo ya estoy flipando Plata Plata What the f... Pues nada, pues todo es arcozo Oiga, ¡seguimos! Este es AWP Aquí espero tener ventaja ¡Ojo! ¿Vale? Pollito Cross Que es Águila Laurel Yo doble AK Pues yo digo que Seri No sé por qué otra vez No va Eh... Nova 4 Va luego al... He ganado uno He ganado uno He estado Sí, porque luego va AK Y luego doble A Ah, no No, no, qué polla No, es AK Calaurel No, no, no No gano ninguno No gano ni uno Encima Bueno, ¡seguimos! Seguimos igual Acertamos, ¿eh? Ese tío Nova 4 Mira este cómo se llama ¡El Loo! Vale, yo este tío lo tengo clarísimo Vámonos Eh, Supreme Yo digo... Águila Laurel Águila normal Qué joder de puta Siempre que decís algo Voy a por otro Y vosotros es el lado ¿What? ¿Eso era AK? Pero si tenía buen recoine ese Hemos dicho Ojalá de morf Madre de amor, el moncho Seguimos No, esto evidentemente No es Doner Moor Pero... ¡Uh! Tienen que enviar el rango original Recordamos Son clays de suscriptores Oh, vale, vale Vale, vale Son legales Sí, sí Son clays de suscriptores ¡Uh! ¡Este! Este es Supreme, ¿eh? Este es Supreme Yo estaba pensando lo mismo Este es Supreme Eh, global ¿Tú Supreme, Tensei? ¿Y tú Flippin? Supreme Ah, no Día el mismo, tío Da igual Pero es para ti Porque Tensei va a ganar Aguila Entonces vosotros un punto Y ya el pozo Yo ya estoy en la mierda, tío Vale, vale ¡Esto es Tensei! Tensei 3 ¿Cómo que 6 y 3? El contador estará por ahí Pero creo que Tensei te saca como 3 puntos O algo así Tantos no, hombre O dos Estábamos en 6 y 4 Bueno, ahí estará el contador ¡Uh! ¡Uh, mamá! Yo digo que este es AK AK cruzada Ahí va, Gabriel Doble AK, tío Él le ha dicho menos No, espera Pues Nova 4 ¡Ah! Bueno, un punto ¡Un punto! El Flippin ha mal El Flippin ha mal Un punto Venga, vamos Quedan un par Ojo la Diggel, ¿eh? Flippin aquí tiene ventaja El Tensei también Bueno, el Tensei es verdad Que también le da Hostia, ese clip de Tensei del otro día ¡Qué risa! Este es Supreme mínimo, ¿eh? Qué va, qué va No llega tanto Supreme Doble AK Mmm... Ah, tío Yo qué sé ¡Ah! ¡No va uno! ¡No sé! Tengo que imposar ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Águila, águila Entonces ¿Tú Tensei un punto ¿Y tú qué has dicho? Flippin No, pero si he dicho Supreme Ah, tú pones tú un punto ¿Y Tensei? ¿Qué has dicho? Doble AK Entonces Vamos a suponer Yo estoy sumiendo Yo estoy sumando más puntos Los que pensáis Pero el pavo era Aira, ¿no? Sí No, el pavo era Aira normal, sí Entonces yo tengo un punto también, ¿no? Es verdad Sí, sí, sí Porque se ha dicho doble AK Claro Luego va a Serif Y luego a Águila ¡No me estorréis! Yo creo, Flippin Que esto va a ser así Tienes que ir a por los tres puntos Si lleva los tres puntos Creo que has ganado ¿Cuántos queda? ¿Uno? Que queda el último Este es el último clip ¡Ojo, Tensei! ¡Ojo! Se viene Yo ya estoy fuerísimo O sea, el AK yo no me la creo ¿Lo podemos ver dos veces? ¿Lo podemos ver dos veces? Sí, sí, sí Este si queréis lo vemos dos veces Es que todos me parecen buenos Si digo Supreme y lo bueno Sí, tío Sí, tío Uy, ahí, uy, ahí Espera, sí, sí, sí Tranquilo, tranquilo Esperar, esperar Tengo que hacer la rebobinada Vale, vale, perfecto Vale, venga Se viene de nuevo Ahí lo ha oído recargar Buena, pero este no Ha oído al otro No, ha oído al de la derecha Este O sea, no sé bien Mira, yo Pues yo digo Global ¡Chavales! ¡No! 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 ¡No lo habéis visto! ¡No, no lo habéis visto! ¡No va a dos! ¡Ah! ¡No va a dos! ¡No me jodas! ¡No! ¡Ahora, ven! Esa las montes Pero, tío ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Sí que se parecen buenos, tío Pero es que, o sea Los suscriptores Bueno, tenéis el enlace en la descripción Si queréis participar en más de esto Hechos envían su rango original O sea, no tienen por qué mentir, ¿sabes? Hombre, pero no Alguna jugada es clave, ¿sabes? Buena, pero joderle Yo creo que les detecto muy buenos o algo, tío Porque Joder, es que lo hacen bien Tenemos que hacer pruebas para TGD ¡Hay novas dos que las pegan de la... Pero el recuento ¿El recuento cómo está, Black? El recuento aparecerá en pantalla Pero hagan atención Yo ya te lo digo Si eso, Flippin lo ves Luego he resubido el vídeo Pero hagan atención Yo estoy no acertado O sea, es que realmente Si no lo vas a acertar una vez, ¿no? Yo he tirado de estrategia Yo... Yo he tirado un rango Y digo Digo uno más bajo Y así Yo es que En cuanto he ido perdiendo Empecé a decir rango ya Muy dispares Para ver si conseguí los tres puntos Pero nada No, no Pues nada, chicos y chicas Castense ha ganado El primer vídeo de TGD Si queréis ver más así Ya sabéis reventar el botón de like Si queréis enviar jugadas Aquí tenéis toda la información Y nos vemos en el próximo vídeo Así que un saludo Y hasta la próxima Un saludo ¡Hasta luego! ¡Te go! ¡Hasta luego!